hola amigos y amigas un cordial saludo para todos y todas que miren nuestros vídeos bienvenidos una vez más a su canal antes de empezar con el tema de hoy queríamos mandar un saludo muy especial a nuestros nuevos suscriptores número uno para darlin cuellar número dos para el tigre del norte número 3 para alberto gamboa son unos nuevos suscriptores les damos una cordial bienvenida también saludos para wilder lópez para edry vasque para georgie georgie que nos comentan nuestro vídeo y como siempre saludos para erika blog y alison blog que siempre están comentando nuestros vídeos amigos bien nuestro vídeo de hoy se trata de la pica pasto número 5 de tres cuchillas como lo dice nuestra portada y aquí a continuación unas imágenes estamos observando lo que es la pica pasto donde por decirlo así todo empezó una cosa de la ganadería es la número uno del número uno si nunca se le va a quitar su lugar es por decirlo así la lenta pero segura esta es la madre de las picadoras con una potencia de un caballo y medio con motor eléctrico y también adaptable a motor gasolina de tres caballos y medio verdad produciendo nos 1700 libras por hora esto depende de su alimentación constante del trabajador verdad por supuesto el diámetro de la rueda de corte donde están situadas las cuchillas estamos hablando de 28 pulgadas en centímetros son 70 centímetros cuenta con tres cuchillas vean si observamos al lado de atrás es un corte perfecto 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 están cortando en estos momentos lo que es un king grass un elefante está muy verdecito también vendrán vídeos a continuación amigos de estos tipos de pastos verdad en esta oportunidad estamos mostrándoles lo que es algo muy diferente que tal vez muchos nunca lo habían visto aquí es donde todo empezó y todo comenzó con toda esta maquinaria nueva que nosotros desde todos los ganaderos estamos usando actualmente esta es la número uno de las pica pastos esta es la madre prácticamente esta es la que hizo la historia bien observamos ahora hay disculpen porque ya llegué tarde ya el ganado ya estaba terminándose todo 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 el pasto picado que le habían suministrado pero si observamos aquí vean la aceptabilidad que tiene el ganado con este tipo de corte de estas máquinas y bueno las imágenes se abran por sí solas vaquita feliz observamos ahí vaquita feliz verdad que es lo que a todo el mundo y a todos los ganaderos nos gusta si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y darnos un like y nos vemos en una pronta y próxima aventuras amigos y amigas hasta la próxima más